Bebé tiburón Mami tiburón Abuela tiburón Abuelo tiburón Todos tiburon Blu 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 Todos tiburon Blu 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 Todo tiburon Vamos a cazar dibuj blu blu Vamos a cazar D��고 blu blu Vamos a cazar Dilly blu blu vamos a cazar Huber ya Jajajaja Al fin seguros Es el fin Es el fin Es el fin Gira gira mi ronda Mi rondita de cerezas Ahora gira esta ronda Con manos en las cabezas Enloquece esta ronda Y no deja de saltar Si no paramos pronto Yo me voy a cansar Gira gira mi ronda Mi rondita de pochoclos Ahora gira esta ronda Las manos sobre los hombros Enloquece esta ronda Y no deja de saltar Si no paramos pronto Yo me voy a cansar Gira gira mi ronda Mi rondita de aceitunas Ahora gira esta ronda Las manos en las cinturas Enloquece esta ronda Y no deja de saltar Si no paramos pronto Yo me voy a cansar ¡Suscríbete! Gira gira mi ronda Mi ronda Mi rondita de frutillas Ahora gira esta ronda Las manos en las rodillas Enloquece esta ronda Y no deja de saltar Si no paramos pronto Yo me voy a cansar Gira gira mi ronda mi rondita de membrillo Ahora gira esta ronda las manos en los tobillos Enloquece esta ronda y no deja de saltar Cuando me caiga el piso ya puedo descansar Tengo un amigo que se llama Coco Es un caracol chiquito y amistoso Le gusta mucho pasear por el jardín Y descansar sobre un jazmín Coco Coco es el caracol Con sus antenitas hacia el sol Coco Coco es el caracol Baila muy contento su canción Su casita es en un tronquito Duerme siempre acurrucadito Pero cuando llueve y hay truenos Se despierta y tiene miedo Coco Coco es el caracol Con sus antenitas hacia el sol Coco Coco es el caracol Coco Coco es el caracol Baila muy contento su canción Cuando la tormenta ya se fue Sale muy contento a comer Coco Coco es el caracol Coco Coco es el caracol Con sus antenitas hacia el sol Coco Coco es el caracol Baila muy contento su canción Coco Coco es el caracol Baila muy contento su canción 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 Ella es Titi, la mariposa La más dulce y la más hermosa Siempre cuida de sus amigos Revoloteando sin parar Hola Titi, hola Titi, ¿cómo estás? Vamos juntos a cantar y a bailar Sacudiendo los brazitos hacia arriba y hacia abajo Y dando tres saltitos para atrás Siempre juega a las escondidas Con su amiga Mimi la hormiga Y con el hormigo Toto Juegan un partido de ping-pong Hola Titi, hola Titi, ¿cómo estás? Vamos juntos a cantar y a bailar Sacudiendo los brazitos hacia arriba y hacia abajo Y dando tres saltitos para atrás Ella es Titi, la mariposa La más dulce y la más hermosa Siempre cuida de sus amigos Revoloteando sin parar Hola Titi, hola Titi, hola Titi, ¿cómo estás? Vamos juntos a cantar y a bailar Sacudiendo los brazitos hacia arriba y hacia abajo Y dando tres saltitos para atrás Siempre juega a las escondidas Siempre juega a las escondidas Siempre juega a las escondidas Con su amiga Mimi la hormiga Y con el hormigo Toto Juegan un partido de ping-pong Hola Titi, hola Titi, ¿cómo estás? Vamos juntos a cantar y a bailar Sacudiendo los brazitos hacia arriba y hacia abajo Y dando tres saltitos para atrás Hola Titi, hola Titi, ¿cómo estás? Vamos juntos a cantar y a bailar Sacudiendo los brazitos hacia arriba y hacia abajo Y dando tres saltitos para atrás A la abeja bebé le gusta mucho ordenar Mientras ordena va cantando Cada cosa en su lugar A la abeja bebé le gusta mucho ordenar Mientras ordena va cantando Cada cosa en su lugar Cada cosa en su lugar Cada cosa en su lugar Y cada cosa en su lugar Esto va aquí, esto va allá A la abeja bebé le gusta mucho cantar Y mientras canta ordenando Y mientras canta ordenando Cada cosa en su lugar A la abeja bebé le gusta mucho cantar Y mientras canta ordenando Cada cosa en su lugar 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 Esto va aquí, esto va allá Esto va aquí, esto va allá Le gusta la miel, le gusta cantar Lo que más le gusta es ordenar Le gusta la miel, le gusta cantar Lo que más le gusta es ordenar A la abeja bebé le gusta mucho cantar Esto va aquí, esto va allá Cada cosa en su lugar, cada cosa en su lugar Esto va aquí, esto va allá Para 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 Na 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 la arañita teje y teje todo el día Na 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 la arañita te invita a bailar Si se trepa sobre el árbol, le gusta bailar el tango Si se trepa de la flor, le gusta bailar el rock Si camina sobre el cerfe, teje de la araña verde Si camina por las hojas, teje de la araña rosa Na 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 la arañita, teje y teje todo el día Na 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 la arañita, te invita a bailar Es paciente y detallista, teje siempre en su casita Cuando llueve sus telitas, brilla como purpurina Cuando sale el arco iris y los rayitos de sol Van secando sus telitas y se hacen multicolor Na 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 la arañita, teje y teje todo el día Na 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 la arañita, te invita a bailar Si se trepa sobre el árbol, le gusta bailar el tango Si se trepa de la flor, le gusta bailar el rock Si camina sobre el cerfe, teje de la araña verde Si camina por las hojas, teje de la araña rosa Na 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 la arañita, teje y teje todo el día Na 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 la arañita, te invita a bailar Es paciente y detallista, teje siempre en su casita Cuando llueve sus telitas, brilla como purpurina Cuando sale el arco iris y los rayitos de sol Van secando sus telitas y se hacen multicolor Na 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 la arañita, teje y teje todo el día Na 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 la arañita, te invita a bailar Na 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 la arañita, teje y teje todo el día Na-na-na-na la ranita te invita a bailar Cri 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 Lolo cantará Cri 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 Lolo bailará El grillo Lolo es bailarín canta y baila muy feliz El grillo Lolo es bailarín canta y baila muy feliz Cri 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 Lolo cantará Cri 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 Lolo bailará Al grillo Lolo le gusta actuar y que lo aplaudan sin parar Cri 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 Lolo cantará Cri 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 Lolo bailará Si se equivoca la canción le da vergüenza sin papelón Cri 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 Lolo cantará Cri 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 Lolo bailará El grillo Lolo salió a pasear El grillo Lolo salió a pasear y a la laguna se fue a nadar El grillo Lolo salió a pasear y a la laguna se fue a nadar Cri 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 Lolo bailará Cri 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 Lolo bailará Cri 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 cri, cri cri, Lolo cantará Cri cri, cri cri, Lolo bailará Era otro día soleado y todo el hormigo lo notó ¿Dónde está el bichito fofo? Nadie lo ha visto ¿Qué pasó? ¿Se habrá quedado dormido o habrá aprendido a nadar? ¿Se habrá ido a dar un paseo o habrá aprendido a dibujar? Nada la araña lo descubrió y fofo intenta disimular Le da vergüenza y dice que no pero no nos puede engañar El bicho fofo aprendió a bailar pero se esconde no nos quiere mostrar El bicho fofo aprendió a bailar pero se esconde no nos quiere mostrar La abejita no nos cree dice que eso no puede ser Vamos a ver dónde ensaya cuando llegamos fofo se fue Nada la araña lo descubrió y fofo intenta disimular Le da vergüenza y dice que no pero no nos puede engañar El bicho fofo aprendió a bailar pero se esconde no nos quiere mostrar El bicho fofo aprendió a bailar pero se esconde no nos quiere mostrar El bicho fofo aprendió a bailar y ahora se anima vamos a festejar El bicho fofo aprendió a bailar pero se esconde no nos quiere mostrar Era un día de otoño algo nublado Los bichitos madrugaron hoy Mimi la hormiguita la primera Ya hizo yoga y desayuno La arañita nublado La arañita nana está tejiendo Muy coqueta se ha vestido hoy Todos disfrutando la mañana Todos menos una ¿Qué pasó? La mariquita kiki no se quiere despertar Quiere seguir con su sueño por la luna caminar La 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 pela la 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 abejita bebe está enojada Uuuuh Pues le gusta mucho trabajar La 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 Para despertarla y no podrá La mariquita Kiki no se quiere despertar, quiere seguir con su sueño por la luna caminar. La mariquita Kiki no se quiere despertar, quiere seguir con su sueño por la luna caminar. La mariquita Kiki no se quiere despertar, quiere seguir con su sueño por la luna caminar. ¡Vola! ¡Pium! ¡Muevan muevan bichitos! ¡Eso! ¡A ver ese neneo! ¡A ver ese neneo! ¡Pium! 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 ¡Meneo pa allá! ¡Hey! ¡Meneo pa allá! ¡Hey! ¡Meneo pa allá! ¡Hey! ¡A ver como siguen los bichitos! ¡Qué ritmo! ¡Muevan muevan! Todos los bichitos tienen un deseo y es bailar merengue con mucho meneo. ¡Hey! ¡Hey! ¡Meneo pa allá! ¡Hey! ¡Meneo pa allá! ¡Meneo pa alante y meneo pa atrás! ¡Hey! Todos los bichitos vamos a bailar con este merengue espectacular! Meneo pa'ca, meneo pa'lá Meneo pa'lante y meneo pa'trás ¡Y se acaba el meneo, bichitos! ¡Súpalo, súpalo, súpalo! ¡Así! Ella es Mimi, la hormiguita Siempre contenta, siempre divina Ella es Mimi, la hormiguita Que te invita a bailar Un pasito para aquí, un pasito para allá Poniendo la cintura sin parar Un pasito para aquí, un pasito para allá Doy una vuelta y me siento en el lugar Por la mañana sale de compras A buscar fruta fresca y sabrosa Prepara una rica merienda Pon un pastel de dulce de frambuestas Un pasito para aquí, un pasito para allá Moviendo la cintura sin parar Un pasito para aquí, un pasito para allá Doy una vuelta y me siento en el lugar Invita a todos sus amiguitos Para que prueben su pastel tan rico Y los espera a tomar el té Con unas galletas de azúcar y miel Un pasito para aquí, un pasito para allá Poniendo la cintura sin parar Un pasito para aquí, un pasito para allá Doy una vuelta y me siento en el lugar Un pasito para aquí, un pasito para allá Moviendo la cintura sin parar Un pasito para aquí, un pasito para allá Doy una vuelta y me siento en el lugar Es el hormigo Toto, es el hormigo Toto Que trepa por las hojas y se tira en tobogán Es el hormigo Toto, es el hormigo Toto Que se baña en charquitos y se va a descansar El hormigo Toto es muy despistado Bastante torpe se tropieza en todos lados El hormigo Toto cuando sale a pasear A veces se pierde y no sabe regresar Es el hormigo Toto, es el hormigo Toto Que trepa por las hojas y se tira en tobogán Es el hormigo Toto, es el hormigo Toto Que se baña en charquitos y se va a descansar El hormigo Toto anda en bicicleta Con su hermana Joaquina juegan a las carreras Y junto a su amigo el caracol Forman una banda de rock'n'roll El hormigo Toto El hormigo Toto siempre esta contento Se ríe de todo hasta de sus tropiezos Le gusta el perfume que tiene el jazmín Pero si lo huele le pica la nariz Es el hormigo Toto, es el hormigo Toto Que trepa por las hojas y se tira en tobogán Es el hormigo Toto, es el hormigo Toto Que se baña en charquitos y se va a descansar El hormigo Toto El hormigo Toto nunca esta apurado No sabe la hora nunca llega temprano Y cuando anochece en el jardín Duerme la siesta sobre una lelí Es el hormigo Toto, es el hormigo Toto Que trepa por las hojas y se tira en tobogán Es el hormigo Toto, es el hormigo Toto Que se baña en charquitos y se va a descansar Es el hormigo Toto, es el hormigo Toto Que trepa por las hojas y se tira en tobogán Es el hormigo Toto, es el hormigo Toto Que se baña en charquitos y se va a descansar Un caracol no hace ruido cuando pasa A un caracol le gusta el rock and roll Y en una hojita se duerme si se cansa En el verano cuando tiene calor Con su casita cargada siempre acuestas Muy despacito camina el caracol Mientras la panza dibuja un caminito De ida y vuelta que brilla con el sol Un caracol col col Un caracol col col Se pasea por el sol Un caracol col col Un caracol col col Se pasea por el sol A la mañana se asoma su ventana De hojitas verdes y flores de color A medio día estira sus cuernitos Se despereza y sigue el caracol A media tarde bosteza del cansancio Pues muy despacio Pues muy despacio la granja recorrió Un caracol col col Y ya de noche saluda a los bichitos Les da un besito y se pone un cabizón Un caracol col 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 Un caracol col col Un caracol col col Se pasea por el sol Un caracol col 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 La araña chiquitita trepó por el balcón. Vino la lluvia y al suelo la tiró. El sol salió y el agua se secó. Y la araña chiquitita de nuevo se trepó. La araña grandota trepó por el balcón. Vino la lluvia y al suelo la tiró. El sol salió y el agua se secó. Y la araña grandota de nuevo se trepó. La araña con hipo trepó por el balcón. Vino la lluvia y al suelo la tiró. El sol salió y el agua se secó. Y la araña con hipo de nuevo se trepó. La araña resfriada. La araña resfriada. Achís. Trepó por el balcón. Vino la lluvia y al suelo la tiró. El sol salió y el agua se secó. Y la araña resfriada. Achís. Trepó por el balcón. Vino la lluvia y al suelo la tiró. El sol salió y el agua se secó. Y la araña apurada de nuevo se trepó. Y la araña apurada de nuevo se trepó. La otra noche a que no saben lo que pasó. Estaba triste y no me podía dormir. Cuando una música se escuchó desde el jardín. Abrí la ventana ya que no saben que descubrí. Entre el pastito alborotado y muy feliz. El bicherío se había reunido para escuchar. A Juancito el grillo que repetía sin parar. Que a toda hora y pese a todo hay que cantar. ¡Ay grillo Juan! ¡Ay grillo Juan! Con tu cantito todas las penas se van, se van. ¡Ay grillo Juan! ¡Ay grillo Juan! Con tu cantito todas las penas se van, se van. ¡Ay grillo Juan! 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 Con tu cantito todas las penas se van, se van. Entre el pastito alborotado y muy feliz El bicherío se había reunido para escuchar A Juancito el grillo que repetía sin parar Que a toda hora y pese a todo hay que cantar ¡Ay grillo Juan! ¡Ay grillo Juan! Con tu cantito todas las penas se van, se van ¡Ay grillo Juan! ¡Ay grillo Juan! Con tu cantito todas las penas se van, se van ¡Ay grillo Juan! ¡Ay grillo Juan! Con tu cantito todas las penas se van, se van ¡Ay grillo Juan! ¡Ay grillo Juan! Con tu cantito todas las penas se van, se van Ay grillo Juan, ay grillo Juan, con tu cantito todas las penas se van, se van Ay grillo Juan, ay grillo Juan, con tu cantito todas las penas se van, se van